Otra vez me fugué como en la sala de clases Con la clase de salas, mi maima profe y nadie me para No soy alumno, soy estudiante enemigo del arte con parafernalia Para frenarla voy a mejarla en frases cotidianas En base escondí varias para marearte Y que vomites o le vites vibra tóxica, evite en el viaje No vengo a salvar a nadie más soy donante El rap entrega códigos más no enseña a leer Los binarios en pupilas todos quieren ser neo Azul o roja la pastilla escoja vieja Yo viajo al viejo oeste voy sin tropa y con trapos añejos Con más fe que un psiquiatra por Santiago Centro Camino sobre el suelo que alguna vez fue virgen Saqueado por el puerco que dirige y que corrige Manipula la escritura en contra del aborigen Pos de su virgen y su imagen ya se rigen el origen de tu viaje Y dos cosas tengo presente Nada es lo que parece y todo puede transformarse Ponte vio que los libros también mienten Bendito prójimo Maldito prójimo Bendito prójimo Estreco indómito que Decifra inhóspitos, escritos metamórficos, instinto en el micrófono Intensifica la frecuencia neuronal, identifica la apariencia irracional Bendito el prójimo que escoge la pastilla roja Se encoge el plano y para no arrojar me agarro el par de haces con la pata coja Que controla hola sobre la cuerda floja Hola, hey Solamente voy pasando en forma de ondas sonoras Sutilmente levitando en una alfombra voladora Con la colaboración fusión entre neuronas Que trenzan extensas, piezas bajo la aurora Oye, ven y cuenta lo que ignoras Ten en cuenta que las horas se te van, se te esfuman, se evaporan Cual cristal bajo la luz que vio nacer la flora Bajo el dominio de la rima que incorporas Bendito prójimo Maldito prójimo Bendito 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 prójimo